Amigos de PuroMotor, aquí seguimos con estas ediciones especiales de esta feria de los mejores SUVs que tenemos en el mercado gracias a PuroMotor. Les recuerdo nuevamente la ubicación, estamos en la plazoleta aquí en Multiplaza Escazú frente a Brunos y Rostipollos. No se va a perder porque aquí va a haber estos chuzos y me encuentro ahora con Melissa Carballo, asesora de ventas de Chevrolet, porque tenemos un chuzo y es el Equinox. Bueno, tenemos el Chevrolet Equinox que es un SUV, la línea viene nueva, realmente es una línea que la acaban de modernizar toda y viene con muchísimas extras. El motor es un motor 1500 centímetros, turbo y también tenemos otras versiones en diésel, igual con la misma cilindrada, pero cuenta con mucho equipamiento en seguridad, tiene frenado delantero, frontal, ¿verdad? Entonces, él en parte de que usted vaya a tener alguna colisión lo frena automáticamente solo. También tiene sensores delanteros y laterales y traseros porque tiene un sistema de parqueo automático. Entonces, usted puede escoger, ¿verdad? Le facilita a muchas personas que a veces les cuesta parquear, que puedan escoger por la pantalla de qué lado y él va a parquearlo solo. Le va dando las indicaciones para que usted las vaya tomando. Tiene, la pantalla viene táctil de 8 pulgadas y tiene sistema de smartphone integrado, ¿verdad? Entonces, podemos ver Wave, WhatsApp, todo sin necesidad de usar el teléfono y nos da también seguridad para no distraerlo. Después, la tapicería está en cuero, los asientos son electrónicos, tienen aire, son calefactables los asientos y también tienen enfriamiento. Entonces, el techo en la versión es full, viene panorámico, en la que es premier, en turbo y en la que es gasolina, el techo viene panorámico. También lo podemos abrir en dos paneles, trae los vidrios, entonces los podemos también abrir. Los asientos son reclinables 40, 60, también traen en el centro, por si ocupamos sillas, los seguros Isofix, bolsas de aire, delanteras, traseras, de cortina, ¿verdad? Y también en el centro de los asientos, traen en portavasos, descansa brazos para los niños o familiares que vayan atrás cómodamente. El espacio de la cajuela es súper amplio. También tiene algo que nos encanta, yo creo que a nosotros las mujeres, que es, tiene apertura por si venimos con bolsas y carga o lo que sea. Entonces, nada más con que movamos el pie debajo del bumper, él nos abre la compuerta trasera. Entonces, nos facilita todavía más, ¿verdad? La hora de abrir o cerrar la compuerta. También por si se nos pierden las llaves en el bolso, nada más nos acercamos, presionamos un botón en la manilla y él va a abrir el carro. Entonces, es un carro que viene muy bien equipado, ¿verdad? Con muy buenas extras y al nivel de seguridad. Entonces, nos recomendamos que vengan, nos visiten, lo prueben, porque realmente es un carro que tienen que sentirlo y estamos aquí disponibles. Melisa, yo doy fe a todo lo que acabas de decir porque precisamente el año pasado hice un test drive y de verdad me quedé impresionada con toda la tecnología que tiene este vehículo. Además, he visto mucho que ya la gente lo está acuerpando en el mercado. Exactamente, realmente como le digo, hay que probarlo, sentirlo y qué bueno que usted tuvo la sensación, ¿verdad? De poderlo usar, porque cuando uno ve la relación del peso, o sea, del precio, perdón, del carro, con lo que le otorgan, o sea, con las extras, el equipamiento, realmente vale la pena. ¿Qué precio está este Equinox? Ok, empezamos desde los 36.900 en la versión más básica y ya después de ahí está en 49.900 en las versiones Premier, ya sea en gasolina o en diésel. Bueno, Melisa, ya lo dijo usted, invitar a toda la gente para que venga aquí a Multiplazas Cazú, a esta feria especial de SUVs de puro motor, porque aquí va a estar Melisa y otros asesores, le van a abrir la puerta de este Equinox y se puede montar para vivir la experiencia. Y también lo podemos probar, lo tenemos acá para que también lo puedan probar. Como el test drive. Exactamente, como el test drive. Bueno, buenísimo, ya lo dijo Melisa, muchísimas gracias por toda la información tan completa y ustedes no se despeguen de las redes sociales de Puro Motor.